Ahora vamos con Adri, Adri, Adrián Marcelo, resulta que Adrián Marcelo, punto número uno, te voy a dar una noticia que te va a hacer muy feliz, Jesús Ibarra, dígame, vas a flipar, a ver, vas a sentir que la vida te está premiando, ajá, ya ves que Dios da y Dios quita, ok, ok, ya contamos esta anécdota que Dios te quitó en ese momento, pero ahora Dios te dará, ok, la entrevista de René Franco si va a salir, bueno, está padre, qué chilo, ya lo anunció, no, y aparte, este, ya hay como que hizo las, como que hizo las mediopases, nunca se pelearon, pero sí habló mal de él, Adrián Marcelo, y le mandó un mensaje muy chilo, no, pues la, la entrevista, la leyenda, sí, este, ya va a salir, la que va a ser leyenda, según, esa es la primera noticia, sí, estamos bien, te emocionaste, qué sentiste, se te subió la presión arterial, ok, ok, luego, por otro lado, resulta que Adrián Marcelo, en una de sus entrevistas que dio, él tiene tres, tres canales diferentes, ¿no? Uno que se llama Conversaciones, otro que se llama Hermanos de Leche y Radar, ¿no? Y entonces, tanto en Hermanos de Leche como en Conversaciones, eso es un canal en colaboración con otras personas, y ahí dio entrevista, y ahí platicó de cosas, entre las cosas que contó, es que Televisa sí le pagó sus diez, siete semanas completas, siete semanas de su sueldo como era, y las siguientes semanas, que fueron cuatro, que no estuvo en las galas como se pensaba, le pagaron la mitad, porque así les pagan, o sea, te pagan completo, por ejemplo, por ejemplo, a Paula, durante, nomás le pagaron una semana completa, todo lo demás, mitad, porque pues luego, luego la sacaron. El que sí le pagaron completita fue Arturo Carmona en Telemundo, dice que negoció que cuando saliera le iban a pagar completito como si estuviera dentro. Es que ahí les costó mucho convencerlo, ya la habían propuesto en una temporada pasada en la que estaba Laura Bozzo, se rajó, no quiso, y cuando se lo propusieron de nuevo, pues dijo, sí voy, pero con mis condiciones, ¿no? Me pagan todo. Igual Adrián Marcelo parece que fue el mejor pagado de toda la casa. Dicen que Mayito. Pues él dice que él, quién sabe. Dice muchas cosas. Pues lo que él dice es que al final lo que él ganó en la casa era el, es lo que ganó el primer lugar. Sí, pero aparte el primer lugar se llevó el premio, o sea, se llevó el premio más todo, que Mayito, pues. Sí, él ganó. Porque Mayito dicen que fue el mejor pagado, aunque Adrián Marcelo diga que no, pero entonces Mayito se llevó todos los, las, el pago semanal más el premio. Claro, las 11 semanas completas, ¿no? Y el premio de los 4 millones. Entonces, pues sí ganó. Bueno, ahí está mintiendo. Ajá. Total que Adrián Marcelo dice que Televisa sí le pagó, o sea, de quedaron bien. Televisa no le debe, ¿no? Con Televisa todo cool, según dice, económicamente hablando, que es un tema que nosotros hemos tocado aquí. En Televisa, si hay algo con lo que siempre tienen mucho cuidado, es con no quedarle a deber a ninguno de sus empleados. Ese es un asunto que se sabe internamente en Televisa. Otra cosa que también dijo es que para él considera que fue dispareja la batalla, porque él acepta que es una persona dependiente de sustancias, ¿no? Él, desde hace 10 años, es un consumidor diario de la Juana, ¿no? Y entonces, él dice, sí, la Juana yo la uso para estar en modo zen, para estar tranqui, para estar a gusto. Y que a él no le dieron más que los viernes una goma. Y no la gomita, la payasa, no, no, la payasa no. Le daban una gomita para la fiesta, a la semana. Dice que no más. Es decir, él sí estuvo en abstinencia durante esas siete semanas, ¿va? Eso dice él, y que entonces él considera que era una desventaja, porque ese es para él su medicamento. Y en cambio, a Arad le daban tres pastillas al día. Y por eso salía del confesionario tranquilo, sin perder el control. Entonces dice que esa era la desventaja, que a él no le daban lo que él necesitaba. Bueno, pero si puso todas las condiciones y no puso esa, ¿por qué toque güey? Pues de hecho dice que fue muy güey, porque cuando le iba y preguntaba al doctor que le daba la gomita, le preguntaba, ¿estás bien? Y él decía, sí, estoy apto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces dice, yo necesitaba decirle no. Para que le dieran lo que él quería. Para que le dieran lo que él iba a pedir. Dice, pero fui muy tonto. Ya adentro podía decir, o me la dan, o me voy desde el primer día. O me pongo chucky a pegarle a las ventanas. No, me voy, simplemente me voy. Exacto. Se pueden ir cuando quieran. Sí, sí pueden. Entonces desde ahí no, pues ahí está. Entonces dice que ese fue su error con el médico, con este médico, el que le daba la gomita. Y que pues él se atontó, dice Adrián Marcelo. Ok. Ok. Por otro lado, él destapa, pues lo que sí pensamos todos, esa parte sí la pensamos y la dijimos. Aquí la dijimos. Sí. Que Aras de la Torre tenía información del exterior. Sí. Siempre lo pensamos y en varios programas lo mencionamos. Y ha pasado en otros, en otros realities. De Alicia Machado no vas a estar hablando. Claro que tenía celular y hablaba con su familia. Entonces Arada en la Torre, aparte, ya ves que Arada amenazaba cada cinco segundos con irse. Sí. Ya me voy y ya me voy y ya me voy y ya me voy. Parecía la canción de José Alfredo. Adrián Marcelo le sacaba la lengua y ya me voy. Adrián Marcelo se levantaba y se lo veía como una amenaza. Ya me voy. Ya me voy. Adrián Marcelo respiraba y ya me voy. Pues sí, pues hasta se le puso Llorat. Hasta Llorat le decían. Bueno, total que Arad, pues acuérdate de aquel momento donde el potro habla mal de él y al siguiente día Arad de la Torre manda un mensaje horrible al potro, ¿no? Que todos dijimos, pero por qué sabe que el potro acaba de hablar mal de él? Así es. O sea, hasta yo creo que lo dejaban ver podcast o no sé, porque se pasaba horas en el confesionario. Todos veíamos que se pasaban horas en el confesionario de Arad de la Torre. Y entonces es lo que dice también Adrián Marcelo, ¿no? Que ese fue un juego sucio porque Arad tenía información del exterior. La información de Adrián, lo que Adrián iba cachando era lo que lo que eran de alguna forma lo evidente. Ejemplo, si lo dejaban al último para nominar, entonces él decía algo está pasando con lo que estoy haciendo, porque hasta se están yendo a comerciales antes de que yo nomine. Y además soy el último en nominar y además me ponen al último a confrontar en los enfrentamientos, es decir, algo les está funcionando de mí, ¿no? Pero no tenía la información tal cual como se supone que a Arad sí le llegaba. Arad de la Torre dice que no, obviamente no va a destapar a la producción. Vamos a ver si en un año sigue diciendo que no se comunicaba. Hay gente que llega hasta revelar que hasta comida les dan en el confesionario, ¿eh? Si piden. Hay gente que puede decir, ay, sí, me dieron mi tortita porque ya me gruñan las tripas y ya entró al confesionario y le dieron su comida. Entonces, o hasta vino les dan y cosas y luego salen muy felices. Eso también pasó. Yo lo sé. O por ejemplo, en el caso de Juan Rivera, ¿te acuerdas que yo conté que le daban la Biblia para que se pusiera a rezar en el confesionario? Porque afuera no lo podía hacer. No pueden llevar libros ni la Biblia. No pueden llevar nada que sea celular y Biblia. Hay muchas trampas en ese confesionario. A Alicia Machado la dejaban comunicarse para que le hablara a su familia y le dijera, ya apagaste el recibo de la luz, ya apagaste el recibo del gas. Eso pasa, ¿no? Entonces esta versión que dice Adrián Marcelo sobre Arad de la Torre, yo se la creo. Yo se la creo. O sea, Arad de la Torre sí tuvo información privilegiada y sí fue tramposo el asunto. La neta. Obvio, obvio, pero pues también se pudo, pues como dijimos, como decimos, se pudo revelar como lo hizo en su momento Arad, como se dice, ¿no? Sí, pues es que Arad ejerció presión. Ya se iba y le prometieron exclusiva y no sé qué tal. Adrián Marcelo pudo hacer lo mismo. Pues sí, es que ejerció presión y supo cómo hacerla. Evidentemente, viejo lobo de mar, o sea, Arad de la Torre lleva, él mismo lo dice, treinta y tantos años en el medio. Sabe cómo se manejan y sobre todo en Televisa sabe cómo se manejan las cosas. Y parece que en Televisa o en este tipo de programas o en Entem o así, les funciona mucho a los famosos la psicología inversa de no quiero estar. Ah, entonces como que ellos lo toman de ahora te voy a convencer y ahora te voy a pagar más, pero vas a estar porque es lo que aplicó Adrián Marcelo. Adrián Marcelo les dijo muchas veces no quiero, no quiero y cerró el contrato un día antes del encierro. Pero le funcionó la psicología inversa y le pagaron más y le pagaron más. Ok, bueno, Rosita Peralta, no nos podemos ir sin felicitarte. Dice hola chicos, me quieren felicitar, es mi cumpleaños entrando a los 50 primaveras. Muchas felicidades, Rosita, que vengan muchos más. Ok. Muy bien, un abrazo, una, un, ¿cómo se llama? Queremos pastel. ¿Qué más queremos? Regalos. Pastel, pastel, los regalos son para Rosita. Soledad dice hace siete años los conocí gracias a un video sobre Sebastián Rulli y son parte de mi rutina diaria. Gracias por la compañía de siempre. Gracias por aguantarme. Gracias a ti.